Por algún tiempo perdí la esperanza, pero ahora canto Que lindo traje El Salvador, como se te ve muy elegante Pensé que nunca volvería a verte sonreír O bailar con zapatos nuevos Con la mirada alegre y perfumado Que lindo traje mi país Dios te bendiga Con salud, con muchas ganas de vivir Con las manos extendidas hacia el cielo Con gratitud a él Hacen los lados saludando a los amigos Con el grito Vamos, todos, digan ya Si se puede Ven, bailemos El Salvador Que lindo, que lindo Mi país, que lindo te ves Venga, familia Un abrazo Por la vida Viva la vida Viva el amor Viva la gente que levanta su nación Mira Pinto, traje, el Salvador Que hermoso se te ve Cuida Lo que dices Cuida Lo que haces Cuida Lo que prometes Que los zapatos no se te manchen al andar Viva Viva la vida Viva el amor Viva la gente que levanta su nación Mira Pinto, traje, el Salvador Que hermoso se te ve Cuida Lo que dices Cuida Lo que haces Cuida Lo que prometes Que los zapatos no se te manchen al andar No te quedes afuera Vive el Salvador Que lindo Que lindo traje en mi país Dios te bendiga Con salud Con muchas ganas de vivir Con las manos extendidas hacia el cielo Con gratitud a él Hacia los lados saludando a los amigos Con el grito Vamos Dígalo Si se puede Viva la vida Viva el amor Viva la gente que levanta su nación Vivo, traje, el Salvador Que hermoso se te ve Cuida Lo que dices Cuida Lo que haces Cuida Lo que prometes Que los zapatos no se te manchen al andar Viva Viva la vida Viva el amor Viva la gente que levanta su nación Lita gente Vivo, traje, el Salvador Que hermoso se te ve Cuida Lo que dices Cuida Lo que haces Cuida Lo que prometes Que los zapatos no se te manchen al andar ¡Elegancia, El Salvador! ¡Vámonos pa' allá!